En el Estado de México se aprobó un etiquetado en el presupuesto del próximo año. Este debe ser aplicado en políticas públicas en pos de la comunidad LGBTTT y CUMAS. ¿Por qué la comunidad LGBT tendría dinero de nuestros impuestos? Somos de la comunidad LGBTXYZ. Necesitamos dinero gratis. Eso es algo que diría a nuestros seguidores reaccionarios de Twitter. ¿Lo requieren? Seguramente sí, pues están en el mismo rubro que la gente con discapacidad. Sin duda algo tienen diferente que necesitan cuotas especiales. El chiste se cuenta solo. Por eso, para evitar desinformación y mensajes de odio, buscamos a los que saben, como Ricardo Torres de la asociación Foro del Closet, que ha acompañado a la comunidad durante estos años de lucha. Una sentencia histórica, ya que por primera vez en el Estado de México, desde ya 200 años de creación institucional, pues vamos a tener la oportunidad de las personas LGBT y CUMAS estar dentro de una creación, de una planificación institucional, porque aparte de este recurso, comenta la importancia de que todas las instituciones puedan tener indicadores medibles, con lo cual este recurso se pueda destinar, y por ende, pues ya acciones concretas, en las cuales podamos ver beneficios mucho más tangibles. Con esta resolución, no se busca dar dinero directamente a personas del colectivo, sino quitar el pretexto de la falta de recursos para la aplicación de políticas públicas. Y que un grupo en situación de vulnerabilidad necesita y requiere de acciones en específico para cerrar las brechas de desigualdad históricas, sociales, estructurales. Es decir, esto no es un tema de capricho, y eso quiero que lo entendamos muy bien. Esto es básicamente determinar que el Estado no ha hecho su chamba en la protección de los derechos humanos de estos grupos históricamente vulnerables. y que lamentablemente tenemos que llegar a una sentencia, tenemos que ampararnos ante el Estado para que el Estado nos dé la razón, para que el Estado nos pueda dar la oportunidad de que donde estamos viviendo no existen condiciones necesarias, no existen condiciones específicas para un buen desarrollo, porque el fin último de los derechos humanos es dotarnos de dignidad a las personas. Queremos dejar en claro que esto no se trata solo de besos y apapachos entre personas del mismo sexo. La violencia en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, en el Estado de México, no es un juego. Solo en 2022, la organización Fuera del Clóset atendió 88 casos, ya sea a través de los servicios de acompañamiento a víctimas o de asesoría que brinden materia jurídica, psicológica o médica. Estos casos van desde la dificultad para encontrar un empleo hasta el acoso, la discriminación y las violencias de las terapias de conversión. Si quieres saber más sobre el tema, visita adenoticias.mx El primer